Estamos viviendo un evento histórico sin darnos cuenta, con el trabajo de los años llegamos a esta instancia de tener 7 competidores profesionales, de tener una velada muy importante en Comodoro Rivadavia, así que estamos muy contentos y seguiremos trabajando para poder vivir estos momentos que para nosotros es muy importante. Hoy nuevamente marcamos una página de Kimboxi, presentando 6 competidores como orenses en una velada y la verdad que es el trabajo arduo, como decían las palabras de Daniel, de 20 años de trabajo sin aflojar. Con altos y bajos, con una pandemia en el medio, supimos seguir trabajando gracias a las autoridades, pues si no esto sería imposible. Gracias Sotar, gracias Hernán por recibirnos siempre, gracias Martín que seguramente hoy no pudo acompañarnos, gracias Germán por venir a acompañarnos en este momento, gracias a cada uno de los que hace parte de CFC Producciones, el sábado van a ver lo que es un verdadero trabajo sacado de nuestra ciudad, somos fuertes en la parte donde vayamos y vamos a mostrar que en casa somos aún más fuertes. Todos invitados a vivir la fiesta, a ser parte de esta historia, ser parte del trabajo bien hecho, de 20 años de trabajo a la par con todas las escuelas, gracias a la comisión de padres del Shift by Club, que se ponen al hombro muchas cosas que a veces uno no puede, así que nada, todos invitados. Para mí ya es habitual, cada vez que Darío y Leo se sientan a organizar algo, y es verdad, 7 y cuarto de la mañana en la oficina, porque esa es la realidad, a esa hora están sentaditos esperando, lo hacen el nivel y la jerarquía que el King Boxing ha ido tomando en nuestra ciudad. Creo que hoy, bien lo marcó Leo, tener tantos deportistas en nuestra ciudad, en una velada boxística profesional, creo que es muy importante. Y deportistas que han sido, yo siempre digo protagonistas en la pantalla nacional, que eso también es importante, que la gente lo conoce y que demuestra que Comodoro Rivadavia viene haciendo las cosas muy bien. Que Darío, que Leo lo viene haciendo excelente, que son pioneros en esto que hacen del King Boxing, de que cuando llevan adelante un evento, lo ponen todo, lo jerarquizan, y nos ponemos a la misma altura de cualquier instancia nacional o internacional. Llegar a un evento como este, después de haberlo puesto en la pantalla grande, y viéndolos como trabajan profesionalmente, acompañados por un ente que me da orgullo hablar del ente Comodoro Deporte, no solamente acá, en el país, porque tienen eso, la pasión, la pertenencia y la profesionalidad de acompañar a todos, a todo lo que hace el deporte y estar al lado, no solamente para aportar, sino para conducir, para tomar las cuestiones positivas que nos dicen todos los días a aquellos que hacen deporte, y por ese motivo uno está en esta función. Feliz velada y como dijo Hernán, llenemos el gimnasio, llenemos el gimnasio para que todos vean lo grande que está este deporte.